...supermercados controlando, pero se estaría normalizando la situación luego de que se haya producido varias ventas este fin de semana. ¿A la transición con el nuevo gobierno de Marcelo Rego, ya han tenido algunas charlas? No, todavía no. En lo que respecta a Defensa del Consumidor, si bien ya conocemos quién va a ser el Ministro de Producción, que es Fernández, todavía no hemos dialogado, no tengo contacto. Sé que están en algunos diálogos con el Ministro Saliente, Ariel Lucero, pero lo que respecta a Defensa del Consumidor todavía no hemos tenido diálogo alguno.